Hola amigos, soy Robin Eagle and Blues y M aquí, después de tomarme unos pequeños días de descanso y vacaciones de lo que fue el fin de año, espero y tengan un feliz año y hayan tenido igualmente la recepción del año nuevo, haya sido muy agradable y muy grata para todos ustedes, en especial a mis suscriptores que hayan recibido en compañía de sus seres queridos y con toda alegría este nuevo año, les deseo que sus propósitos se realicen y que les vaya bien a todos, en especial a mis suscriptores, a quien dedico estos concursos que he estado haciendo, bueno apenas llevo dos, el concurso de diciembre que se trataba de adivinar esta guitarrita, era el instrumento incógnita, esta guitarrita a ver de que instrumento se trata, ok, es una guitarrita de finas maderas les decía yo, pero bueno ahorita ya es el resultado de ese concurso adivinanza del mes de diciembre, bueno aquí tenemos ya la, les dije que les iba a demostrar y aquí se encuentra con una etiqueta color verde, vamos a verla, se llama Guita Lele y lo hace la marca de Yamaha, a ver si se alcanza a ver, y acá también tiene el símbolo de lo que es Yamaha, se perdía un poquito porque está color oro, a ver de este lado, color oro, el emblema de Yamaha, ahí se ve, ok, a lo lejos pues se pierde, miren, por eso cuando demostré este instrumento no se notaba, nada más le tapé aquí, ahí está demostrado, se llama Guita Lele y lo hace la Yamaha, siendo Yamaha normalmente son instrumentos de muy buena calidad, entonces este, el ganador es uno de mis comentaristas, bueno de mis suscriptores, llamado Cocol Rock, él fue el que le atinó al nombre de este instrumento que es, como dice él, es un híbrido, es un híbrido porque es una combinación de ukulele, por eso se llama Guita Lele, porque es una combinación de ukulele y a la vez es una guitarrita pequeña, combinación de ukulele porque si tomamos en cuenta las cuerdas de abajo, la 1, la 2, la 3 y la 4, son, 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 estoy tapando aquí el sonido de la quinta y sexta, son las notas que nos da un ukulele, que son, este, es, a ver, mi, es la, re, es sol, do, mi, la, o sea, sol, la cuarta, a ver, sol, a ver si se ve ahí bien, sol, la cuarta, do, la tercera, mi, la segunda y la, la primera, tapándole, o sea, el sonido de la quinta, de la quinta y la sexta, con mi dedo pulgar estoy tapándole el sonido para que no suenen la quinta y la sexta, para que vean como, como suena como un ukulele, si yo hago, por ejemplo, un círculo de do de como se hace en el ukulele, es, es como un ukulele tomando en cuenta las cuatro cuerdas de abajo y con las dos de arriba, pues se convierte en una guitarrita, gitalele, porque tiene la afinación del ukulele, pero ya con guitarra, puedo yo, por ejemplo, este, hacer unos adornos de escala, de, por ejemplo, de, de escala mayor, por ejemplo, así, a ver si se oye, ay, por ahí me falló, otra vez, otra vez, o sea, está más completo el gitalele en el aspecto para poder hacer escalas, en este caso, escalas mayores o menores o incluso pentatónicas, aunque también se puede en el ukulele, pero tiene cierta incomodidad, por la cuarta cuerda, que es un sol en el ukulele, pero es un sol agudo, entonces pierde la, la secuencia de, de las tonalidades, entonces, el gitalele es, es, es una combinación perfecta, porque es una guitarrita pequeña, que la, igual la transportamos a todos lados, nos permite practicar acordes de guitarra, escalas de guitarra, y a la vez, si lo tomamos en cuenta, ignorando la quinta y la sexta, es como traer un ukulele, y podemos practicar también acordes de ukulele, tocando sin, sin tocar la quinta y la sexta, entonces, esta guitarrita está un poquito escasa, yo hace años, les decía, había comprado uno igualito, en color negro, pero en ese tiempo, y se me hizo caro, y me costó mil seiscientos, hace como tres años, o algo así, y ahora que lo quise comprar, no lo tenían en varias tiendas, y si lo tenían, iba a estar como en dos mil quinientos, o dos mil seiscientos, busqué en, 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 este, en sitios, en internet, de venta de cosas usadas o nuevas, y en el lugar donde busqué, para no meter gol, es lo contrario de primer pie, a ver si adivinan en qué sitio busqué, pues era el único, en todo México, un chavo lo estaba vendiendo, y era de allá de Jalisco, de, casualmente iba yo a Jalisco en el mes de octubre, a finales de octubre, y, y aproveché para contactarme con él, y, e ir, y comprarla, o sea, el Guita Lele, esta pequeña guitarrita, que cualquiera dice, pues es una pequeña guitarrita, pero, la ventaja es que está hecha por Yamaha, también se puede comprar un, una guitarra pequeñita, que le llaman, este, bajito, y, este, casi sustituye a esta, de hecho, eso yo hice, por eso vendí el otro Guita Lele que tenía, pero, este, dice el dicho, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, lo extrañé, incluso le hablé a la persona que se lo vendía, a ver si me lo volvía a vender, y no quiso, y me vi así, en la, en el dilema de qué hago, afortunadamente, este, este, lo vendían en Jalisco, aprovechando que fui por allá, lo compré, ok, entonces este es el Guita Lele, después voy a hacer unos tutoriales con él, así que, soy Robin Eagle and Blues, amigos míos, y nos vemos en el siguiente video, a, a nuestro amigo, Cocol Rock, le pido que me mande un mensaje en Messenger, en, en Facebook, para, con, contactarme con él, y entregarle su premio, que es una, memoria USB, en forma de guitarra, ok, amigo Cocol Rock, felicidades, tú ganaste este concurso de diciembre, eh, saludos a todos, y feliz año, y estamos aquí, nuevamente, para hacer nuevos y más videos, de enseñanza musical, ok, hasta la vista, amigos, soy Robin Eagle and Blues, una princesa, y quiso municipio, que nos vamos tirando,